Música ¿A dónde vamos hoy? Al barco Lobos Al barco Lobos Ya estamos acá a punto de entrar Ahí están, buscando las entradas La fluvial Gente que sale Y nosotros que estamos a punto de entrar Hola a todos, la Dani Pereira en Youtube Suscríbanse al canal Sigan mirando este video Que vamos a ver un poquito más del barco Que llegó a la ciudad de Rosario Están clavos acá en la fluvial Ahí están las chicas Vamos a apagar Ahí estamos entrando Y sigue la fila Miren lo que es esa cola Enorme Vene, ¿qué vamos a ir a hacer al barco? Vamos a comprar libros ¿Libros? ¿De qué te gustaría comprar? Infantiles ¿Libros infantiles? Bueno, ahora vamos a ver Mamá está cuidando la plata mía No me quiero comprar uno ¿Cuáles son las entraditas? Parece el Lobo Lino Último día del Lobos Pope Y acá estamos Pudimos venir, estamos, llegamos, entramos Seguimos de la cola Seguimos de la cola Ahí lo pueden ver Ya estamos a poquita gente Así que en cualquier momento Vamos a ir a la cola Se está mostrando Después de un lindo rato Ay, me gustó el barco Me gustó el barco Mostramos el barco Así se ve el barco No, 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 no Vamos a ir Ya estamos Miren lo que es Tiene un remé Ahí estamos, ¿eh? Ay, qué emocionada ¿Por qué estás emocionada? Acá es la primera vez ¿Vas a entrar un barco tan grande? Bueno Este es el barco Ah, te metió miedo Los barcos Porque tenía miedo Si se un Ya estamos esperando Gente que baja Gente que sube Con mi ticket Con mi entrada Ahora voy a ingresar Ya se está moviendo la cola Gente que está bajando Ya compró su libro Así que ahora Vamos a mostrar nuestro ticket Para poder ir ¿Qué número me tocó? Es el muchacho Que no se espera el ingreso ¿Qué tal? Ahí la chica Que me va a registrar Para YouTube Un saludito Ahí está la chica Que no se va a ingresar En este La rampita Agárrense bien Que nos caemos Si no Ahí estamos Subiendo Estamos ingresando Al barco Ay, ay, ay Casi me cae El blooper del mundo Hola Ahí nos dieron la bienvenida Ya estamos adentro Del barco Miren qué lindo Estamos adentro del barco Ahí están las chicas La recepcionita Ahí está Tenemos los patrocinadores Ahí está Soy voluntario gorda Tiene 400 personas De alrededor de 60 nacionalidades Ya está meditando Qué es lo que va a hacer En línea de las instrucciones Nos sentaron a tus patas Después de la charla informativa A la parte de libros Fíjense la cantidad de libros Y la cantidad de gente que hay Tenemos que agarrar un caracito Llego un caracito En este momento quiero todo Todo Miren todos los libros Ahora buscamos Miren, ¿te gusta? ¿Sí? Mira la cantidad de libros Es la sección niños Que está impresionante Papá, no te queremos perder Estamos acá La vecina arrancó Y yo tengo toda esta cantidad De libros En la mano No sé quién va a pagar todo esto Como sabéis Y acá tenemos una angustiada Que todavía no encuentra Su libro Pero mira toda la gente que hay Mira todo lo que hay Biblias, libros De todo un poco Y he visto un par de libros Que me interesaría Que ustedes vean De todos los libros Que estamos viendo Encontré el libro Mi libro Controles Sus emociones Quizás este libro Me sea efectivo Voy a probarlo 200 pesos Así que lo vean Controles sus emociones Este es uno para recomendar Y acá encuentro otro Que es muy efectivo Controla tus pensamientos Derriba las fortalezas De tu mente Alto olivo Y creo que este es mi sector Es un sector donde Puedo encontrar mucho para mí Controles sus emociones Había visto otro Miren este Del desastre al milagro Lo que pasó en mi vida Del desastre al milagro Literalmente Otro libro muy interesante Malestares femeninos No sé si le están haciendo falta Otro libro muy interesante Elegimos al mío Mami Eres lo que comes ¿Quién sos? Decime quién sos Otro fundamental Buen aspecto Porque me caracteriza el aspecto Si es por vos ¿Querés todos los libros? Este está en inglés Está en inglés La historia Para Lady 1 ¿Por qué esto me va a poner el mapa? Y seguimos cargando Libri ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar esto? Todas ofertas ¿Sí? ¿Sí? Sí Es 2 plus 1 ¿Por qué esto me está traduciendo? Porque como que no nos captamos la ronda ¿Viste? Esto no es muy ambiente No se vayan de ahí No sé qué Muy bien Muy bien Muy bien ¿No? En el Logos Hopper Y bueno Acá estamos Miren qué hermoso este espacio Con historias Historias Acá Hermosas historias Ay yo quiero un lugar así Quiero una casa Una pieza con esto Miren los grafitis Amé 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 Esta imagen Miren esta imagen La mejor No Este lugar tiene que haber un millón Te cuento Te cuento La comida Tasamos Es el reino El cómo Yo Te cuento Ella Quekar La corte Música Y Canta Es el coffee Abrazo gratis Me firmás un abrazo gratis? Por favor Voy Voy por un abrazo gratis Seguimos Esta es la parte de la cafetería Ahora no se para donde hay que ir Pero bueno, ya vamos a encontrar Salida, baños, salida para allá Vamos para la salida Y hasta acá llegamos con el logo Jope Ya nos vamos, nos fuimos, gastamos todo Así que nos retiramos Aquí, muy contentos con la compra que hemos hecho Adiós, bye, nos fuimos Y acá bajamos Salimos, nos vamos del logo Jope Estamos saliendo del logo Jope Ya con nuestra super compra Y está entrando un montón de gente todavía Sigue entrando Bueno, espero que les haya gustado este recorrido En el logo Jope Que ya se está yendo de Rosario para otros rumbos Suscríbanse al canal Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos Un besito a todos nuestros seguidores Y nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!